¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulgur y bienvenidos a Yu-Gi-Oh! ¡Duel Links! Hace un tiempo ya sabéis que subí un vídeo de este juego, la verdad que me gustó bastante. Simplemente dejar un like por la gente de Yu-Gi-Oh! Que la verdad que se portaron muy bien conmigo. Y ahora debido al quinto aniversario, aparte de que evidentemente tenéis el enlace de escala ahí abajo, que es gratis para Android, para iOS y para PC, tenéis ahora una campaña dentro del juego hasta el día 28 debido al quinto aniversario con recompensas que te cagas, así que lo recomiendo al 100%. Descargaos el juego, amigos. Descargaos el maldito juego, creedme. Merece la pena, es un juego de cartas Yu-Gi-Oh, amigos, Yu-Gi-Oh. Si no conoces Yu-Gi-Oh es que no has estado en la tierra en los últimos 10 años, amigo. ¿Qué quieres que te diga, compañero? Bueno, vamos a jugar, compañeros. Vamos a darle misiones. Gana un duelo contra Joey Wheeler. Cerrar, vamos a ver. Vale, creo que es aquí, ¿no? Efectivamente, ahí está. Se viene, ¿eh? Seto Kaiba. No sé dónde es, ¿dónde se desafía? ¿Será para acá? Bueno, pues no peleamos contra él, peleamos primero contra Emma. Así que, pues nada, duelo de nivel 1. Así que fácil, sencillo y para toda la familia. Tenemos el deck de Seto Kaiba, que es de mis favoritos, la verdad. El del maldito dragón de ojos azules. Dragón blanco de ojos azules. A ver a quién le toca. Le toca a ella. Vale, voy segundo, amigo. Voy segundo. No pasa nada. Vamos a ganar. Seguro, ¿eh? Seguro, ¿eh? Ahí está. Prepárate. Vale, le toca a ella. Es mi turno. Te necesito. A ver qué me sacas. Vale. Monstruo en posición de ataque. ¿No? Segadora de fuego. 700, 500. Vale. Me toca. My turn. Vale, me toca robar. Vamos a robar, por supuesto. Vale, tengo el Fireyarou. 1.300.000. Vale, con eso simplemente ya puedo reventar. Tengo aquí el gigante Hitotsu. Madre mía, es que recuerdo estas cartas, tío. Recuerdo estas cartas. La madre que lo parió. Con esto, ¿no? Invocación normal. Invocamos normal al Fireyarou. Invoco un monstruo en posición de ataque, que es 1.300.000, que está bastante bien. Y quiero que ataque, ¿no? Vamos a atacar. Venga. Mira y aprende. ¡Pum! Va tu homie. Ataca con un monstruo, con el Fireyarou. 1.600. Le quito bastante vida. Hombre, a ver. Tu monstruo es bastante débil, compañera. Bastante, bastante débil. ¿Qué quieres que te diga? No, ya está, ¿no? Sí, podemos terminar. Vale, le toca a la chica. Roba. Vale. Monstruo en posición de ataque. ¿Cuánto tiene? Espejo archidemonio. 700. 600. Vale, 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 vale. Ok, ¿robamos? ¿Qué robamos? ¿Otro gigante? 1.200.000. ¿Este cuál tiene? 900.000. 700.000. El zombie de plata o jizarco, que está aquí, ¿vale? Tengo otro Fireyarou, ¿eh? Podría hacer doble Fireyarou. La verdad que es muy bueno. ¿Qué quieres que te diga? Pero la voy a colocar aquí, en defensa, y que no se enteren. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, se acaba el turno. Vamos a cambiar la fase de batalla. Vamos a atacar. Y ¡pam! Menos 600 puntos. Fácil, sencillo. A ver, estamos en nivel 1, ¿eh? Estamos en nivel 1. Así que a priori es sencillo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es bastante sencillo a priori. Me gustaría que me tocara alguna mágica, ¿no? Alguna trampa. Estaría bastante guay. A ver, ¿qué carta tiene? Vale. ¿Otro de estos? 700.000. 600, chicos, lo tenemos hecho. ¡Ojo! Me ataca, ¿eh? Me ataca, pero ve que no puede. Ve que no puede y pierde. Termina el turno que pensabas, ¿eh? ¿Y vas a ganar o qué? Pues no, robamos. Dragón escudo de ojo único. 700.300. Vale. Por ejemplo, esta sí que la podemos colocar aquí. También para que la defensa sea mejor, ¿no? Vale. ¿Puedo ponerlo? Vale. Cambiamos el posición de ataque y ahora atacamos, sí. Atacamos con este y también me gustaría atacar con el otro, ¿no? Ahí está. Le reventamos. No voy a perder. Me da a mí que sí que vas a perder porque... ¡Ay! ¡Esto al ataque directo! 1.300. ¡Pum! ¡Adiós! 600, ¿eh? Lo tenemos, chavales. Lo tenemos. Qué guapo está el juego, ¿eh? La verdad es que el juego está guapísimo, ¿eh? Es que el juego rápido es la leche, tío. Mi turno. Vale, ¿qué robas? ¿Qué es eso? 600, 800. ¡Y me ataca! Pues creo que me lo cargo ya, ¿eh? ¡Mira la defensa que tengo, chaval! ¡Pum! ¿Cuánto pierde? 700. ¡Justo para perder! ¡Ahí está! 200 de IQ, amigo. 200 de IQ. Eso es lo que hay que tener. Principiante. ¡Victoria! Grande, amigo. Grande. Vale, ahí está. Bueno, primer combate bastante fácil, ¿no? Bastante fácil, sencilla. Aumento de nivel. Exorcismo. Dios, recuerdo tener esta yo. Vale, me da un montón de cosas, obviamente. Vale, pues yo lo que quiero es hacer las misiones principales. La verdad es que quieres que te diga. Pero para llegar a esa misión, tengo que enfrentarme contra Peñita, yo creo, ¿eh? Ah, vale. Es en el portal, aquí. Vale. Joey Wheeler, nivel 10. ¿Puedo pegarme? Creo que sí, ¿no? Veo que no puedes pasar a la siguiente fase hasta que me derrotes. Venga, demuéstrame qué sabes hacer o no pasarás de aquí. Enferta también para que pueda machacarte. Cuidado, Joey Wheeler. Recuerdo que tenía el espadachín de fuego, que era la leche. La leche, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vale, pues venga. Joey Wheeler contra Seto Kaiba. Vámonos. Se viene, ¿eh? Me toca, me toca. Vale, de primeras, de locos. No puedo atacar, pero estamos bien. Vale, robamos. Bueno, no puedo robar de primeras, ¿eh? ¡Oh, mamá! Mirad lo que me ha tocado. Dragón blanco de ojos azules. Vale, y tuve una defensiva. Esta defensiva, la colocamos abajo. Vale, la colocamos poco a poco porque no puedo atacar en turno 1. Si la memoria me falla. Vale, turno del adversario. ¿Qué me sacas? 900-500. ¡Me va a atacar! De locos. Vale, de locos, porque tengo más defensa. ¡Pum! Me ganamos, ¿eh? Menos 400. ¡Vamos! Vamos, vamos, perfecto. Vale, ¿cuántas necesito yo? Que me roba otro Ryukishin. Vale, ¿cuántas necesito? Dos sacrificios, ¿era, no? Lo que necesito, creo que sí. Vale, a este le voy a invocar normal. Le invocamos normal. Ahí está. Invocamos normal el Fieryera Yao. Perfecto. Y este creo que lo voy a mantener en defensa, pero este que ataque, ¿eh? Si va del fase. Vamos, que ataque. Visto, no visto. ¡Pum! Me lo cargo. Le quito puntos de locos. Quiero sacar el dragón blanco de ojos azules. Lo necesito sacar, chavales. Vale, turno de él. Si no mata ninguno de mis, eh... De mis cartas podemos, ¿eh? De mis monstruos podemos, ¿eh? Ahí está. Vale, termina el turno. Vale, ¿robamos? ¿Otro gigante? Madre mía, son todos repetidos. Vale, ahora puedo, ¿no? Invocación normal. Hombre, no. Debe sacrificar dos monstruos. Me da igual. Sacrifico y sacrifico. Confirmamos. Confirmamos. ¡Pum! ¡Buf! ¡Se viene! ¡Dragón blanco de ojos azules! ¡Buf! ¡Oh, mamá! ¡Buf! ¡Qué guapo, chaval! Tremendo. Atacamos, obviamente, ¿no? ¡Ataca! Me lo cargo, pero vamos. 3.000, 2.500 ya verás tú. ¡Dios! 2.200 le he quitado. ¡Buf! ¡Oh, chaval! Esto se va a acabar muy rápido. ¡Esto se va a acabar rápido, chavales! ¡Pero muy rápido! Turno impecable. Bien. Kurama. 800-800. Esto está ganado, chavales. Voy a robar, pero no es ni necesario robar. ¿Otro Freer a Joe? Bueno, lo pongo... Mira, lo pongo... Lo coloco en defensa. Es que me da igual, ya. Me da igual. Battle phase. Atacamos. Y game over. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué paliza, ¿no? El único de un instante el que no quería perder. ¡Ay! No dejarás de recordármelo. ¡Qué paliza, chaval! ¡Victoria! ¡Pum! Dragón blanco, dos ojos azules. ¡Qué precioso, tíos! Es precioso. Es de mis favoritos, la verdad. A ver, Exodia también mola, ¿no? Pero este también es de mis favoritos. Hay que decirlo todo, ¿eh? ¿Qué pasa, chaval? ¡Imposible he perdido! Aunque eso no significa que abandonaré mi sueño de obtener el primer puesto en el mundo de los duelos. De duelos. Jamás me he rendido y no lo voy a hacer ahora. Cuando lucho siempre lo doy todo. Y tengo un compañero único que lucha a mi lado. Dragón negro de ojos rojos. ¡Hola! ¿Me lo va a dar? No, ¿no? ¡Jogui Willer desbloqueado! ¡Ahí está! Pero yo prefiero el dragón blanco de ojos azules que el dragón negro de ojos rojos, la verdad. Yo no prefiero. Vale, para avanzar en la historia, ¿qué tengo que hacer ahora? Completa misiones de fase. ¿Pero cuántas misiones exactamente? Uy, yo tengo que descargar algo, creo, ¿eh? Pues mira, anda, mira. Mientras se descarga la actualización, tengo que hacer un test. Test de Yu-Gi-Oh. ¿Qué habilidad tiene este personaje? Dije, ostras, pues la verdad es que yo hace mucho que no recuerdo nada, la verdad. Evolución del estilo. Incorrecto, mierda. ¿Cuál de estas cartas aparece en adivinación de Carly? Piedra milagrosa. ¡Vamos! El dragón cañón. ¿Cómo que...? Recorcholis. ¿Aparecerá el número máximo de duelistas estándares si usas 10? ¿Esferas de duelo? Cristales. ¿Qué modo estáis previo en usar el pase de duelista? El modo de crear deck automáticamente. ¡No! ¿Qué tipo de duelistas aparecen en el portal? Duelistas legendarios. Perfecto, vamos. ¿A dónde está a punto de llegar tarde Joey al principio de Elof? Al instituto. ¡Vamos! ¿Qué obtienes si completas el evento hasta el final? Títulos. ¡Vamos! ¿Qué clase de carta mágica es esta? Mágica continua, mágica de campo, mágica normal. Diría que es mágica normal. ¡Vamos! ¿Qué significa el acrónimo Elof? ¿El lado oscuro de las dimensiones? ¿El lado oscuro de las dimensiones? ¿El lado oscuro de las dimensiones? ¿El lado oscuro? Está clara esa, amigos. Bueno, un 6. Está bien, amigo. Estamos bene. Estamos bene. Pues nada, descarga completada. Venga, vamos para allá. Bonus de usuario. ¡Wow! Madre mía. Me dan 25 millones de cosas, ¿eh? Ahí está el regalo que me dan por el 25 aniversario. Ahí está. Siguiente. Pupupupupupu. Ticket del quinto aniversario. Bonus por inicio de sesión. Ahí está. Esto es lo que os dan, chavales. Si jugáis hasta el 28 de febrero, ¿vale? Prefiero las monedas estas, ¿no? Que tengo cero. Regalo de mañana. Mañana me dan o joyas o una carta. Disparo de equipo. Está guapa. ¿Y ahora qué? ¿Ojo? ¡Novedad! Ya está aquí la 38... ¡Joder! ¡Trigésimo octava! Eh, me ha salido. Caja. Con sombra a su alrededor es implacable con su objetivo. Madre mía. ¡Wow! Más cosas, ¿eh? Novedad de Stellar Knight Advent. Esta noche los guerreros de Stellar se unirán. Mazo de cosas, es increíble. Tiene contenido, pero por un tubo, ¿eh? Por un tubo. Es increíble. Madre mía. Vale, yo quiero echar un combate fuerte, ¿no? Quiero a alguien que sea complicado, ¿no? Pelear contra alguien en plan difícil, molaría. Pero creo que no puedo. Tengo que pelearme contra estos, creo. Vale, contra Hosh. Vas a luchar contra el próximo campeón mundial de duelos. Aprovecha y consigue tu autógrafo. Venga, chaval. Venga, anda. Ojalá me toque otra vez el dragón blanco de ojos azules. Josh contra Seto Kaiba, amigo. Venga, let's go. Prum, la tira. Joder, empieza él, macho. Empieza él. Mala suerte. Bueno, venga. Si empiezas tú, empieza. Vale. Uh, me ha tocado una mágica, ¿eh? Allá vamos. Duel. A ver qué me sacas. A ver qué me sacas, chaval. Vale, monstruo de ataque que es... Megabola de truenos. 700, 500, 600. Vale. Vale, mi turno. Vale, robamos. Vale, un Ryukishin. Ok. Este es 1200.000. Este es 1500. Nah, vamos con este. Invocación normal porque le va a reventar ahora. Perfecto. Eh, inflige 300 puntos de daño a los life points de tu adversario. Vale, la activo. Ahí está. Activamos la carta mágica. Le quitamos 300 puntos de daño. Bueno, está bien. Está bien. Y ahora vamos a la fase de batalla. Ataca. Pum. ¡Vamos! Le dejamos ahí, bueno, tocadillo, ¿eh? Y mi monstruo es fuertote. Fuertote, fuertote. Venga, va. Termina el turno. Vale, le toca. A ver. Mi turno. ¿Qué sales? Vale, pues un ataque es... Otra vez el megabola de tron. No puedo hacerme nada, chavales. No puedo hacerme nada. Vale, yo robo. Dragón escudo de ojo único. Este es God Tier. Porque la pones aquí y se la comen 100%, ¿eh? Pero 100%. Eh... Vamos a... No, 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 no. No me he equivocado. Me he equivocado. No quería poner en modo defensa. Me he equivocado. Me he equivocado, chavales. Ahora no puedo pelear, ¿no? Claro, no puedo pelear. ¡Me equivoqué! Bueno, pues nada. Así por lo menos juegan en defensa todos. Vale, roba. ¡Ojo! Dragón. Vale, me ataca. Me ataca, pero yo tengo mucha defensa. Así que soy 100 puntos de menos. Lo siento, chaval. Él no me ataca tampoco con el otro, ¿eh? Vale, ahora robo. ¡Dragón blanco! ¡Se viene otra vez, chavales! ¡Vámonos! Invocación normal, hombre. Confirmamos y confirmamos. Me da igual. ¡Buah! ¡Se viene otra vez el dragón blanco de ojos azules, chaval! Míralo. Míralo. ¡Pum! ¡Nah! Increíble. Es que es espectacular. La animación es increíble. Pero increíble, macho. Vale, ahora atacamos, ¿no? Sí. Que ataque a cualquiera. Me da igual. Incluso puede estar con los dos. Menos 2.000 puntos. ¡Se quedan 400, chicos! ¡Se quedan 400! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Vale, roba. ¿Qué me sacas ahora? Ahora, ojo de fuego, 800-600. No tiene nada que hacer, amigo. Vale, yo robo. Bloquear ataque. Se quedan un muestro boca arriba en la posición de ataque del campo. De tope, se le cambia la boca arriba en posición de defensa. Vale, esto lo voy a hacer. Activamos efecto. Ahí está. Activa el efecto. Y ahora puedo elegir entre una u otra. Yo elijo este mismamente. Me da igual. Se pone en defensa. Y ahora yo vamos a cambiar a la fase. Atacamos al ojo. De fuego. Y ganamos la partida, amigos. ¡Let's go! Ahí está. Lo siento, amigo. ¡Victoria! Perfecto. Fácil, sencillo para toda la familia, amigos. Subiendo de nivel el personaje. Pim, pam, pam, pim, pam. Venga, chaval. Hasta luego. Vale, mira. Aquí hay otro. Nick. No, lista de todo el mundo. Se han reunido aquí. Es el lugar perfecto para mejorar mis habilidades. Vale, pues si quieres pelea, vamos a pelear. Vamos a pelear contigo, amigo. Vamos a pelear. Nick contra Seto Kaiba de nuevo. Vámonos. A ver, me toca a mí, ¿no? Siempre le toca a ellos. Siempre le toca a ellos. De verdad, no lo entiendo. Por favor, por favor, de verdad. Bueno, no me ha tocado el dragón, pero me ha tocado los firaros. A ver, ¿qué me saca, chaval? ¡Ojo! 750, 400. Vale. El fuego gana la planta, así que es lo que hay. Zombie de plata. Se dice que los rayos de los ojos de esta criatura converten a sus enemigos en zombies. Qué guapa. Vale, sacamos a esta invocación normal y atacamos. Posición de ataque, perfecto. Vamos a cambiar a la fase. Que ataque. ¡Pum! Bueno, 500 puntos para empezar. 550 puntos. Está fácil, sencillo para toda la familia. Mis monstruos son mucho mejores que los suyos, chicos. Está viendo. Es que no puedo hacer nada contra mí. No puedo hacer nada. Ni el mejor jugador con ese deck podría hacer algo. Con la baraja de cartas, imposible. 700, 600. ¡Ay! ¡Uy! Casi me toca otra vez el dragón blanco. Os voy a sacar el gigante este. Venga. Invocamos normal. En guardia. Perfecto. Que ataque. Venga, ataca. Mira y aprende. ¡Pum! Menos 600. Y ahora ataque directo. 1.200. A priori para el siguiente turno creo que ganamos ya, ¿eh? O sea, tres turnos literalmente. Amigos, tres turnos. Vamos. Vale, roba. Cuento contigo. Otra florecilla, chicos. Nada. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Robamos el gigante Hikotutsumi. Oh, venga. No, otro gigante no. Vamos a sacar el... Venga, el zombie. Zombie de platajo y zarco, amigo. Ahí está. Lo sacamos y, bueno, la batalla. Que ataque. Le quitamos 600 puntos. Madre mía. Y el For Arojo o Fire Arrow. Fire Arrow. Es que es Fire Arrow, no For Arojo. Que me vengo arriba. ¡Ah! ¡Se acabó! ¿Cuántos turnos ha sido esto? ¿Tres turnos? Literalmente creo que han sido tres turnos, ¿eh? O sea, muy fácil. Fácil, sencillo y para toda la familia. Perfecto. Vale. Nivel 5, amigo. Nivel 5. Sí, señor. Vale, pues aquí ya no hay nada, ¿eh? Aquí ya no hay nada. Pero estos son nivel 1. Es que son muy fáciles. Yo quiero pegarme contra alguien más. Contra este ya me he pegado, ¿no? No, es que ya me he pegado con todos. Pues lo voy a dejar aquí, yo creo. Vale, pues, chavales. Espero que te haya gustado este vídeo. Millones de gracias a Yu-Gi-Oh! Por patrocinar este vídeo. La verdad que lo agradecería que dejarais un grandísimo like. Y apoyarais este contenido. La verdad que lo agradezco. Que esté en el tercer vídeo ya. O sea, increíble. Y me encantaría que dejarais un like vosotros, como siempre. Así que, nada. Dejad en los comentarios si queréis que siga jugando. La verdad que el juego mola bastante. O sea, pero bastante, bastante. Y nos vemos mañana. Mañana. Con más. Venga, chicos, nos vemos. Adiós.